Hola amigos, les habla Miguel Sonido El Picudo desde el pueblo de la Descarga Sonidera vamos a empezar pues ahora sigue con los obsequios la voluntad de la gente que le trajo pues lo que le trajo Barbie, saludo a la gente de mi canal también saludo a la gente del canal del Barbie que estamos también mutuamente los dos en el mismo canal bueno pues en esta ocasión para la gente que todavía no nos conoce en el canal del Picudo mi nombre es Barbie Sonidero y pues también presentate ante la cámara de Barbie Sonidero que la gente que no te llegue a conocer claro, mi nombre es Miguel de Sonido El Picudo desde Salinas, California, los saludo el canal parecido al del Barbie Sonidero, pero en la Unión Americana, es la única diferencia pero somos de la misma pandilla hoy vamos a pues la reunión de todos los sonidos que están en la parte de atrás, todos los músicos, toda la gente que vino a este evento es por él él es la descarga sonidera y pues queremos que se presente otra vez usted, que diga su nombre completo, tiene hasta un nombre de de telenovela, ¿no? presentate ante las cámaras yo me llamo Luis Fernando Garrido Valdés me llamo Luis Fernando Garrido Valdés el famosísimo el sonido, la descarga el rey del huepa en esta ocasión ya la gente ya se ha dispuesto ya trae algunos regalitos pero nosotros no nos queríamos parar el cuello diciendo que nosotros le dimos nosotros no le dimos nada, nosotros únicamente fuimos el momento para que todos ustedes estuvieran aquí tanto en su canal de Miguel como en el mío para que todos estuvieran en y bueno, estuviéramos todos en conjunto aquí y ustedes mismos todos los que traen un regalo un consejo para darle se lo entreguen en sus propias manos y otra cosa que yo desde que conocí la descarga por medio de tu video pensé hacerlo cuando lo conocí dije cuando voy a la ciudad de México a Irán a conocerlo le voy a preguntar esto ¿por qué le pusiste la descarga sonidera? por parte de Pablo y su hermano por parte de ellos ¿pero por qué la descarga sonidera? porque descargo mucho pero nomás tienes dos bocinas no, acuérdate que te viste que porque le ibas a poner sonido Winners sí ¿correcto? le iba a poner sonido Winners ya que todos conocemos a Antonio Morales entonces los chavos que te ayudan a ti fíjate nadie sabía esto yo hace poco lo suco porque él me lo practicó con el león los chavos ¿cómo se llaman? el cilantro y la cebolla estos chavos le dijeron no güey ese ya existe mejor ponte la descarga sonidera entonces él básicamente no salió de su idea sino que estos chavos fue idea de ellos ¿dónde están los cilantro? eh andan estudiando son niños bien no van a terminar de solideros como nosotros bueno pero entonces ahí vamos a poner una imagen de estos chavos fueron los que le dieron la idea a él y le gustó a usted le gustó la descarga sonidera y uno de los youtubers de él de Estados Unidos me dijo oye güey el nombre está perrísimo para cualquier sonida esta música sí o sea está chulada y le digo sabes que el nombre está chido pero la persona el personaje detrás de la descarga sonidera todos nos identificamos con él porque todos así empezamos con él yo empecé con una par de bocinas así como la descarga sonidera o sea de las económicas por cuestiones de que pues no van empezando ¿no? yo me identifiqué con él me imagino que tú también y levante la mano quien no se identificó con él o sea uno de los comentarios más sobresalientes del video del Barbie y la internet es de que dicen hashtag hashtag todos somos las descargas sonideras o sea toda la bola o sea a menos de que haya aquí un hijo de papi o mami que le soltaron los billetes ese sí no es pero todos los demás que batallamos de cero somos igual que él entonces revivimos como quien dice ese sentimiento como yo hace 20 años que empecé mi sonido cuando lo miré a él dije no manches o sea se saca esos recuerdos y es una chulada por eso me animé a viajar pues un montón de millas kilómetros desveladas todos para venir a conocer al gran descarga y hasta mi niña Alexandra que dice ya mira a tu niña que se rió de mi quería venir quería venir no más que si quería venir se lo confirmo si quería venir a saludarlo y a a ver con usted y a decirle que es muy chistoso o sea no sé porque mucha gente en las redes sociales malinterpretaron malinterpretaron la risa de nosotros que nos estábamos burlando de él y todo como se va a uno a burlar una de las bases principales que me enseñaron a mí mis papás fue de respetar a tu prójimo nunca burlarte de una persona eso es lo peor y yo le digo eso nosotros traemos esas bases familiares somos gente ordinaria o sea que te enseñan eso tienes que respetar a tus mayores y ahorita los niños les dicen de todas las mamás nosotros que esperas pues total fue una risa agradable como yo le dije a él fue un humor blanco como el de su espíritu o sea con las cosas que salió la descarga cualquier cualquier persona se va a carcajear o le va a causar chistosada chistosada dice ¿qué vamos a pasar lo siguiente? bueno nos vamos a pasar ahora sí que la gente que haya traído algo con mucho gusto si gusta de mi lado derecho aquí dijimos que de este lado se iban a poner los chavos que traen un regalo un regalo y aquí poco a poco pero vamos porque tienen que decir el nombre de su sonido de donde viene o simplemente su nombre y este y le traen el regalo simplemente nada más a ver mira ¿qué me va a pasar? mira una como mi niña de gran ahí está ahí está ¿cómo te llamas? pero ¿cómo te llamas? Valeria Mariana Mariana le trajo unos audífonos Newmark chulada gracias Mariana y a sus papás muchísimas gracias y gracias a sus papis Descarga ¿qué le dices? ahora sí muchísimas gracias gracias a todos el siguiente el que sigue a ver de este lado vemos pero es un estrobo para el amigo Descarga Solidera yo vengo de Pachuca de Soto somos Eventos Flores soy DJ Gerard Mix es algo muy especial para ti bravo ahí está bravo muchísimas gracias compadre gracias gracias a todos la familia Estrada de la Ciudad de México buenas tardes a todos muchas felicidades es un placer conocerlos a los tres gracias hermano por esta buena acción que tenemos por medio de los redes por favor gracias muchísimas gracias gracias muchas gracias chequen otra lucecita oigan no podrán hacer algo así como palmar no manches eso es lo que andábamos buscando ya tinashte pues nos presentamos nosotros somos la dinastía García Hernández que son el Angels de Benito Juárez nosotros conocimos también la descarga por el Barbie y este pues esperemos que esto te sirve es un TASCAM un rap por discos como el que para que ya no utilice su DVD player y ya tenga su gracias 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 puro para adelante puro para adelante gracias para agarrar bueno eso pues si bien le vienen en nuestro pago para la descarga su vida bueno aquí se me viene a Cacaput salto ahí está ahí está ahí está ahí está la mezcladora para que la vean también ahí está yo creo que yo creo que va a ser va a ser también hay que hacer no manches un moral pequeño presente para los tres ah gracias pero los saluden allá yo lo voy a yo lo voy a tapar porque le voy a dar una chulada es una mochila no manches no pero ya ya lo voy a dar todo el día porque ya había dos tres que le echaron el ojo que chulada cuando los discos de vinil eran lo máximo siguen siendo gracias bueno ya nos tocó a nosotros estaba tan buena la repartición que estamos en el círculo de la repartición ya nos podamos ir vámonos nosotras nos vemos nosotros somos el sonido rítmico de la provinia Vallejo le damos un presente al señor pero nuestro conductor no pudo traer la camioneta díganos lo que digan es un trozobe unos bafeles se los voy a hacer llegar a mi no me lo han dado a mi no me lo han dado a mi no me lo han dado ok venga buenas tardes señores Roberto Zurita impostor de discotec yo le voy a regalar una muy valiosa descarga que es una amistad para toda la vida y que le va a durar siempre de verdad se lo digo pero aparte le regalamos una extensión la que ya la está utilizando no la traemos aquí extensión eléctrica ¿de qué no es la mía? la tuya sobre todo la amistad y también para ustedes señores un detallito vale por mi la que todo gracias como para cargar todo esto le hace falta una vez estoy aquí en el periós paraíso y todos los amigos de la ciudad de México mi hermano y yo hicimos el esfuerzo de venir nos volamos la chamba porque acá estamos como todos ustedes ahora sí muchísimas gracias no, no, no compadre muchísimas gracias ¿cuál de todos? un presente para cada uno de parte de de Digital Meneses con cuatro amigos Digital Meneses este Padrino para el cafecito para don Miguel ya tenemos para echar el café mañana y le traemos un presente para Miguel con mucho cariño de parte de don José Meneses Vargas muchísimas gracias déjenlo voy a abrir de una vez para que la gente lo vea realmente como se va a ver aquí está para que me acuerde todo el tiempo lo voy a poner ahí atrás de donde siempre hago mis videos entonces ahí va a ver mirar su cuadro siempre claro gracias hola 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 le va a regalar una cachucha es para ti ah gracias ahí está Aira ¿cómo te llamas? Javier sonido sonido crisma pues yo igual hubiera querido haberles traído a los tres pero apenas si me lo atrogaron a tiempo esta y pues si 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 gracias ustedes me quedan más aquí te los puedo valorar si no Adrián de bueno te dejo te tengo un presente igual este ya quedé yo contigo voy a venir la semana feliz semana bueno no se preocupen de todas maneras las playeras que traigan a mí no me quedan muchas gracias no de acuerdo él se dedica a hacer todo este trabajo playeras, gorras aprovecha la promoción la tarjeta de la tarjeta wow mi logotipo allí no manches huepa 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 es un regalo no mio de parte de un seguidor tuve vio el video Hilario Guerrero gracias un saludo muchas gracias de parte mía de picudo y de buen descarga que opinas descarga de este tu debes de sorprenderte ya quedas sin palabras ya las imágenes cuando cuando te conocieron por estas imágenes te conocieron la gente te conocieron ahora si compadre muchísimas gracias y gracias a la persona ahora si que al amigo Hilario que fue el que hizo toda la fe lleva si les pusimos ahí por ejemplo la vida en el Guadalupe gracias brother shaggy pues al amigo que Hilario shaggy 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 ahí esta antes de terminar con este montón de regalos quiero también mencionar al muchacho se le regalo las luces el muchacho que le mando las luces eh ustedes miraron ese video y este este chavo yo no lo conozco pero gracias a que sacamos a a la descarga el se animo y se nos adelanto esta chido no hay problema pero publicamente quiero mandarle un saludo y decirle gracias eh por ese regalo que le hizo a la descarga desde Estados Unidos también se mocho para unas luces como se llama cuando yo entregué unas luces se llaman Sonido Super Lucas ese compa de verdad como todos ustedes los que trajeron un regalo se debe tener un corazón bien grande y decir yo aporto tanto de dinero para la causa esas luces que ustedes ven allá arriba esas las regalo Sonido Super Lucas oh estas son aquí están si si son esas o sea son están arriba o sea no puedes decir que son cualquiera son cabecitas móviles cabecitas móviles entonces este chingón de verdad mi querido compadre Sonido Super Lucas muchas gracias bueno yo quería sacar a este chavo porque él no está aquí pero de todos modos nos echó la mano con las luces ya están aquí su acción aquí está y ahora sí ya nadie mal va a regalar nada bueno yo este voy a ir al carro a traer un regalo para usted barbie dónde está barbie si no allá lo tengo a ver Miguel Simón llévate los cables del club vengase vine de Chalana a cargar aquí ahora me toca hablar a mí porque Miguel es el que va a entregar ¿sale? entonces tanto se había hablado va a venir Miguel va a estar aquí le va a dar la descarga sonidera ya estás aquí presente mi querido Miguel eh sabemos que es muy complicado el haber llegado hasta acá yo pienso que más aparte del regalo que le hubieras traído con la presencia tuya y la gente toda la que lo está viendo es más que un regalo ¿sale? pero de todas maneras en esta ocasión tú ya tienes un regalo para él así es que entregaselo tú mismo Miguel Miguel mire descarga este regalo yo no me lo iba a traer porque ustedes saben lo del avión no te permite traer muchas cosas pero un chavo me pidió de favor que se lo trajeran es una mezcladora para que ya meta su micrófono directamente a un cable de XLR y este le da su timbre de voz se la va limpia porque tiene su iconización es más limpia no es una marca que digamos fregoncisísima pero para el equipo que él tiene le va a servir bastante y tiene sus cuatro canales para su CD player su DVD player para su si alguien quiere cantar de repente y también para la voz de él cuatro canales suficiente te lo manda un chavo de Halister California no me acuerdo como se llama ahorita ahí abajo voy a poner el nombre de él pero te lo manda él desde Halister California como a cien horas de tinta muchísimas gracias y le mando un saludo y y este pues ahora si gracias ahora estos canales para mi son muy importantes porque estos cables yo los fabrico yo los hago y para mí es muy importante dejarle esto porque aquí le hago también algo de mi sonido que le comparto son cuatro cables le voy a explicar cómo está este show este cable no son nuevos los saqué de mi equipo de sonido quiero que sepa que no son nuevos pero están en excelentes condiciones el cable es japonés son conectores neutri y están hechos a mano como si hubieran hecho unas tortillas a mano ¿entendiste? son dos cables largos y dos cortitos ¿sabe por qué? va a decir usted ¿por qué me da estos cables? ¿no? porque usted no tiene bueno uno lo va a utilizar ahí que es este para su micrófono que también el chavo le mandó un micrófono que lo sacó o sea que este micrófono tampoco vamos a decir que es la mejor calidad pero yo le iba a traer un micrófono a los míos pero este chavo que me trajo eso me dijo su cudo llévale este micrófono de modo de decirle que no se lo traje también de parte de este chavo de la marca Perringer también para eso le traje ese cable para que lo utilice esta es la conexión eléctrica para este y tiene un tripié pequeño y posiblemente lo use posiblemente no ahí está ahora capten esto la neta que yo me quedé sorprendido cuando pues ahora sí que recibí muchas llamadas de diferentes compañías americanas mexicanas de audio profesionales y me dio un gusto saber que en los videos míos también los miran los profesionales los que andan de repente con compañías como JBL la QSC compañías grandes de aquí de México y aquí anda un chavo que lo quiero invitar de la marca Melo carnal es el ingeniero de audio de la marca Melo ¿cómo te llamas? Juan Juan el amigo Juan es el presidente si si hola soy Juan el soporte técnico de la marca Melo chingón Juan este pues viene representando la marca pero déjenles les platico un poquito antes de eso todas estas marcas que me contactaron de Estados Unidos yo les dije que no ¿por qué? porque yo quería que fuera una marca mexicana íbamos a estar en México y quería que fuera un producto de México ¿no? entonces las marcas que le platiqué al dueño de la compañía le dije varias marcas me han contactado que quieren regalarle un sonido grande como el del barbie quieren regalarle un sistema grande ¿qué les dije yo? les dije no porque es así no somos nosotros nosotros a mí en lo personal yo quiero que él batalle ¿no? poquito como todos nosotros les dije no quiero darle todo quiero darle nada más una patadita y fue cuando contacté contactamos a los de Melo y les dije esta es la idea ¿cómo ven? ¿qué podemos hacer? le pueden regalar unos bajos amplificados de una sola 18 y unos medios amplificados de la marca Melo Simón les dije chido lo hacemos ese es el equipo de sonido que va a regalar la marca Melo quiero que le den un fuerte aplauso que pase el desgraciado de los bajos y la meta tráganselas para acá hay más vámonos para allá mejor vente vamos chequen entonces estos son los modelos esta es una marca 100% mexicana platican un poquito de la marca Melo tú que sabes porque yo la neta los acabo de conocer hace poco de hecho yo llevo 4 meses trabajando en la empresa antes me dedicaba a dar soporte en otras marcas me invitaron a trabajar aquí y dije que sí porque es una marca mexicana que ofrece siempre muy buena calidad a un precio justo tú la calidad de estos productos en la calle encontrarías cosas muy muy básicas en este caso tenemos nuestro 1535 que es uno de los bafers más potentes que tenemos en la serie plastificada tenemos 4 presets en la parte de atrás podemos usarla como monitor arriba de un pedestal, arriba de los subwoofers y ahí podemos hacer todos los ajustes exactamente el subwoofer es uno de 500 watts es el que más se vende llegan contenedores llenos de estos subwoofers y se van la verdad es que no tenemos un stock fijo porque gracias a toda la gente que le gusta la marca se están acabando chulada chequen nada más tus bafers 500 watts yo quería agregar entonces ya saben esta marca apoyó entonces nosotros vamos a apoyar a la marca como mi compás sonido invasor que él trae puro melo ahí está para que vean gracias entonces aquí es donde entran mis cables entonces chequen este cable es uno largo para que llegue a este bajo de su mixer este otro cable también está largo para que llegue al otro bajo va a poner uno de cada lado a veces y luego estos son para puentear del bajo a cada medio entonces descarga sonidera aquí le entrego mis cables que son parte de mi trabajo y parte de sonido picudo que anduvieron sonorizando grupos bandas y tocadas con sonido picudo cuando usted le pregunten oye estos cables que onda me los dio sonido picudo mire le hubiera podido traer unos cables chingoncísimos de la mejor marca comprados en tienda de marca y todo lo que usted quiera pero yo quería traerle algo mío algo de lo que digo de lo que yo hice entonces para mí eso es más importante que algo caro claro claro entonces pues el aplauso es para Fernando y para la marca Melo hoy gracias descarga sonidera denle por favor un abrazo al ingeniero ya jajaja ahí está 100% mexicana la marca es lo que yo les decía entonces que lo que vamos a hacer ahorita vamos a agarrar un descansito de unos 20-30 minutos y vamos a conectar estas bocinas y usted se va a vender una rola en su nuevo equipo de sonido antes de que yo me vaya exactamente nosotros nos vamos a ir a preparar también el equipo de sonido para preparar las rolas que vamos a tocar y mandarles saludos a todos y ya después de eso se van a quedar también alguien usted ayudándoles a instalar y chavos que nos quieran ayudar pero primero vamos a tocar en las bocinas de él ponemos estas en los lados las dejamos ahí de todos modos y lo único que vamos a hacer es vamos a quitar esas cuando pongamos esta subimos esta en el pedestal eso vamos a hacer corten ahora si toda la del video y gracias